Hola Daisy y esa moda de los guantes Mira cuando hay el guante ¿Puedo buscar? No hay guantes No hay allí Busque dos bolsas de dos libras Mira cuando no tengan guantes en la casa Tienen estas bolsas Pueden usar para pelar el wikil Porque el wikil mancha las manos Y después se te hacen súper feas Se hacen como manchas A mi se me han hecho Pero en el ratito después me quitan Pero si queda como bien Garraposo, bien veo la mano O sea imagínate ahora Si, o sea imagínate que vas a andar Bien arregladita De las uñitas Más que te las fuiste a hacer ayer De la mano Milagro no puedo hacer No, no lo sigo aquí Mira, galleta es lo natural Si, si Ay, hoy no te vas a sacar flecos Cepillo o algo Fíjate que el peinado Creo que traía Ah, si es cierto Porque luego ese peinado Largo Pelo largo Quiero ver tu pelo Ah, si lo tenés largo Es que lo malo es que lo tenés así como ralito Pero lo tenés largo Ajá, pero lo tenés largo Ajá Supuestamente está otro truco para no mancharse las manos Es echarse sal en las manos Ajá Pero yo con la sal no mucho me confío También porque ya varias veces ya me he manchado así también Por descuido No, pero sí que echar bastante no Ajá Porque yo con la sal lo hago Ajá ¿Hace esto con la gelie? Sí ¿Cuántos días? Sí No, es que yo cuando cambie con mi abuelo cosas así siempre ¿Siempre le ayudas a cocinar o algo? Cuando sea una comida en familia Porque, bueno, hace poco hicimos una sopa de gallina y todo Ajá Eso es lo bonito de compartir entre familia y ayudarte también entre familias Lo chivo es que te vayan a necesitar y ahí también te pones más entusiasmo Ajá, acaban Ajá Porque también, o sea, aparte de que estás cocinando para alguien más Por ejemplo, en este caso En este caso, o sea, también se va a cocinar principalmente por los invitados O sea, que disfruten la comida Cada uno hace como con más ganas Ajá, las cosas para que queden bien Queden bien y la gente, pues, va a la gente también Ajá, acaban, eso sí es cierto Sí, porque, bueno, yo ya le dije a Mario y a Pablo Que nos vamos a llevar a ellos cuatro a mi abuela Ah, es cierto No, está bueno Entre familia uno se disfruta a lo mejor las cosas Y no, pero está bueno que disfruten Sí, se lo merecen Sí, yo lo quiero llevar, vamos Ajá, lo que pasa es que como cuando esté más despejado Sí, sí, sí Sí, porque igual a ellos, o sea, en ese momento No los hemos... Y a verlos bien Hasta este momento igual ellos No han ido a otro lugar más diferente Sí, sí Ajá Obviamente ya, ahorita que ya pase eso El único lugar lejos donde los hemos llevado Nada más ha sido a la sequía, pero No, y a la playa les hace falta conocer Sí La playa, el lago Ajá Ajá A Mario, a pasear O lo que hemos dicho de que los vamos a llevar a pasear Cuando ya acercamos de ese compromiso de los Laura Ajá, o sea, ya... Bueno, ahorita no se sabe ¿Vos sola? Ajá Ajá No, 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 el lunes va a salir Sí, yo tengo tiempo o algo así Yo llevo a Mario y si es posible Y lo llevo a ellos también a pasear Yo tengo que decir eso al lado Sí, yo también lo voy a sacar a Mario Lo voy a ir a perder otra vez con el güey De ganar sin sueldo en eso va Es que lo que pasa... Mira, el día que yo fui a traer a Mario Me pasaron tantos osos El primer oso fue de que a mí me agarró la tarde Y Mario ya había llegado ahí Y este... Y yo no llegaba todavía Mario tenía como media hora Están esperando Me fui a cabalita a las 10 Pero lo que pasa es que vaya Mario me había dicho que él iba a llegar al aeropuerto Como a las 11 y media O 12 me dijo Así iba Entonces él salió más antes del aeropuerto Salió como a las 11 y 15 11 y 10 algo así ¿Pero también te confías? Ajá, me confía mucho ¿Las 9 o...? Sí, las 9 Ajá Porque como es este... Por el tiempo y todo Porque para allá son como dos horas Sí, es tan largo Y más que ese día había tráfico en los urnos Uff, estaba eso, ¿qué? ¿Pero era que sigue bien tarde? Sí, bien tarde Lardísimo Y aparte de eso Ese fue el primer oso El segundo oso fue que... De que iba saliendo al aeropuerto Y como la chula andaba más... A ver en qué cabeza andaba yo Y no vas a creer que llegó Donde está la cajita Donde ya uno se sale del aeropuerto Y tiene que meter el ticket uno En la... En esa cajita de IVA Para... Ajá Y vas a creer que vengo y meto el ticket Y de repente... Ajá Y vengo el ticket Y llega un muchacho y me dice Y ya fue a pagar el ticket ¡El ticket! Le digo a Mario No lo pagué Le digo yo Si quieres lo voy a pagar yo ahorita Váyale Y me toco que retrocede por todo el aeropuerto Y lo peor que estaba eso Llenísimo de gente Y la gente se me quedaba viendo Hasta subir el vidrio Yo para que no me volcaran a ver El gran oso Yo a mitad del aeropuerto Ahí parqueada Da vergüenza Sí ¿Iba nerviosa vos? Sí, iba nerviosa Ah, pues sí Sí Y ese fue el primero El otro oso fue de que cuando llegué a... Donde llevé este... A Mario A donde a comer Salimos Y me acordaba que... O sea, yo había empezado a grabar ya en el aeropuerto Y toda la cosa Y comiendo estábamos Y yo me acordé del teléfono En el momento que estábamos comiendo Del teléfono Que tenía que estar grabando la reacción de él Y yo ni siquiera me acordaba Y lo que hice Ya no grabé Sino que cuando llegamos al carro Empezamos a grabar Va, ese fue otro Y el otro oso más grande Fue de que Yo estaba parqueada ahí también O sea, fue descuido Siento también fue descuido de él Porque sabía que el carro estaba encendido Y el muchacho estaba sentado en el carro Donde estaba yo O sea, en Amor De la volada Donde se abre Estaba sentado ahí Y yo volteé a ver al espejo atrás Y miraba algo Algo así Y no lo vi a él Sino que él estaba así como agachado abajo Y no, yo retrocedo Pues ya casi lo iba a descuartizar todo No, no era Mario Era un muchacho de ahí Del comedor Y yo no, yo lo iba a descuartizar en el carro Pues yo le digo Disculpe, me le digo No, no tenga pena Y fue descuido mío Le dije yo Fue descuido mío Y le dije Miri, hijo Yo soy igual que yo ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Yo me iba a dar un carro ahí Pero gracias a Dios Yo me iba a tomar la culpa Ajá Sino que yo estaba en ese sitio Bueno, yo iba a salir de pascó Le digo Mire, su carro está mal parqueado Y de gracia a Dios Porque me iba a tener la culpa Pero porque yo no le daba Ajá No, o sea No me iba a matar Sino que iba a golpear el carro Ajá Y yo bueno Y le dije yo Mire, este ¿Por qué viene el carro? Y me dijo No, yo voy a salir Ah, yo también le dije yo Si quieres algo yo primero Le dije Porque eres conocido mío Ajá Y vas a creer que a la hora Que yo salgo Voy a salir yo primero Todavía le dije Ajá Y salgo vos Y sale él también Él también Y se afligió Y se abrió el carro Uy, disculpenme Disculpenme Que yo estaba hablando por teléfono Ay, Dios Que ella no se había acordado Que vos estabas ahí También por estar hablando por teléfono No, no, no es problema O sea, yo no me voy a dar otro Ajá Es cierto Sí No, y va Ya cuando nosotros Habíamos llegado allá Ese fue el oso Y el otro oso Fue que a salir Íbamos cuando de repente Plá Se me apaga el teléfono Cero, güey Dije yo Hoy cómo le voy a hacer Ajá Y peor que como habíamos ido A los Quiltes Yo no conocía ni nada Eso era la primera vez Ajá Entonces al fin Se me enseñó el teléfono Y al final Llegamos a San Salvador Fue que se volvió otra vez Íbamos a salir de Ah, estábamos en la Gran Vía Y salimos de la Gran Vía Y de repente se me apagó otra vez el teléfono Y yo le digo Yo ya más o menos me acuerdo De por dónde es la salida Y cabal Me voy Y ni diera Ni siquiera era ahí Y lo fui a perder por allá Pero al fin Logramos salir Y nos venimos Sí, por lo menos Ajá Eso me dice él Por lo menos me diste un tour Este, ahí En 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 el centro En San Salvador Ajá Pero estuvo bueno ¿Y la Laura ya la están arreglando? Eh, ya está arreglando la Laura Ah, pues ya vamos Sí, vamos a ir a ver allá Así es Vamos a ir a ver Todavía falta Va a faltar la Marcela Falta la Abby Ahorita saben Máquina Están peinando Son A las de pelo Pelo largo Sí Ah, pues ya casi Ah, pues ya va a ir a la Marcela Porque es de pelo largo Ay, yo tengo cortito Y ralito Alegra Tengo que tener el pelo largo Ah, pues sí Lo tengo hermoso y me Y andas bien más larga Sí Tiene como un mes Es que ayer también Que me metí al río Ay, a ver Es que Y he estado comiendo muchas salidas Sí Y fíjate que sos un necia Porque uno te dice Mira, no, comas esto Y sabes por qué También tienes que cuidarte ahorita Porque ya la otra semana Si Dios lo permite Nos tenemos que ir a poner la vacuna Al COVID Y no tienes que No tienes que andar nada O sea, ni gripe Ni tos Ni fiebre O sea, prácticamente Ahorita tienes que hacer lo posible Por recuperarte ¿Qué podría tomar vos? Porque ya la pirogripe no me hacen nada Están las taxines Las birogripe Ah, una inyección También te puedes poner De un solo Para que te la corte El problema es que ¿Cómo se va a recuperar también? Si pongo el aire prendido No, eso le digo yo O sea, no se recupera pues Ah, dale Si no también No, también te puedes pasar A dormir al otro cuarto Pues sí, ajá Con tal de que te recuperes Y a la hora de que No, si una vez andaba bien mal Y en el sillón Me quedé Porque no aguantaba Sí O sea, ¿cuándo te acordás? Vaya, no, hombre Si ahí en esa casa Hay un gran espacio Ajá Sí Pero sí Tienes que tratar de recuperarte Si no Vas a perder la vacuna Sí, vas a perder la vacuna Y la oportunidad Y ahorita es importante Esa vacuna Sí Imagínate que hay gente Tiene otra ola Ajá Eso, lo malo Y imagínate que hay hondureños Que han pedido aquí en El Salvador Que les pongan la vacuna Y todo eso Ajá Exacto Hay la posibilidad Ajá Dale, dale, sirena Dale, chef Profesional Ajá Exacto La vacuna Te quedo aquí Imagínate que no hayamos A partir de la rexia Sí No La que nos doy una Tres sillas a uno Imagínate que no hayamos A partir de la rexia Ajá De acuerdo Que toda la vida Si me parca tres días A los dos Y ya después Ya no te levantas Ajá Vaya, mire la otra También tiene que recuperar Ajá No, pero es que la chicle Menor le daba Ajá Pero es que como Aparece que anoche Fue que pasé yo por ahí Y escuché que el camarón Te dijo Que tenías que Recuperarte de la gripe Y de la tos Porque también podías Contagiar a alguien O sea Podías pasárselo A alguien de la plaga Y el problema Es que ya casi Vamos a ir A lo de la vacuna Pero yo no sé Que me la pasó Si yo no la vi Pero es que No No Es que La Jenny Andaba así No, pero anda así Anda No, pero si anda Todo así Normal La Jenny Te pone así Cada vez que Llega Al humo Sí Grandísimo Ven Ah, bien No, la Jenny Yo fui a mi casa Y como ya es más helado Ah, fue que el clima Entonces Y como también En moto Me fui de aquí para allá Ajá Es moto nueva No Ah Ahora entiende Ah, bueno Una cacha Una, como le dijeron Que ya he comprado Una cacha Una cacha No, que no se puede Seguir la moto Para estar nuevecita Ah, cierto No, es eso Yo no O sea, la gacha Me voy a dejar Yo Va a vivir Porque te va a contar Ajá, contá pues Que en el taco Todo hay para arriba Es helado Ustedes saben Entonces el aire De todo Y allá en Huachapán Hay más helado Que aquí O sea, que el aire Que pones en las noches Helado No es igual Que el mismo aire Del mismo clima Que es en Ataco Y a Huachapán Aquí como en el cuarto Hace calor Ah Pero allá Hace mucho calor Sí, es cierto Sí, es cierto Sí Y vaya Y allá hay más helado Entonces creo que eso Me afectó Por eso ya cuando vine Yo andaba síntomas de gripe Ajá Y ya de ahí Que estaba comiendo sandía Vaya, imagínate Y no tenés Tienes que cuidarte Porque No, así como Yo andaba síntomas Sí Y no me acuerdo Cual es lo que se hace También por Por no cuidarse De la gripe Eso Costipado Eso sí es feo Sin necesidad También te bajan Creo que te bajan Como mucos Así Sin necesidad De que vos andes Esto no Pero es Es como un hielo Prácticamente Ajá Y eso sí Cuesta que se quite Mira Ajá No Así como anda ello Se hace la celicitis Eso también La celicitis Por ejemplo Así como ella O sea Que no se cuide la gripe Que no anda ahí Descuidada Ajá Anda comiendo de todo Tiene que Sí Por eso Se tienen que cuidar Porque Ajá Yo preguntar A la plata Dejó a madre Sí Y incluso Hasta muchas veces Te hemos hecho burla Porque andas hablando Con la nariz La discriminan Por andar Con grifes Oíla Marcela La discriminan Por andar Con grifes Yo guarde Hay que aprovechar Entonces ahorita ¿Por qué? Está normal No crea Pero bien Ay qué bonita Pero bien Ah ahorita Esta es el hijito Ella es la mamá Y ella tuvo un hijito Están mal A dos semanas Miren ayer ¿Dónde viene ayer ustedes? Es Nayer Intermesivo Qué hermoso Un patito Un patito Un patito Ah es cierto Un patito Tiene la forma No mirad los ojitos Aquí Digamos Ajá Está bien bonito También tiene forma De pato Tiene forma De varias cosas Ajá De pato Sí Dicen que hasta Hasta en todos lugares Te andas apareciendo Lo que pasa Es que la ave Mucho me extraña Yo guarden Y esto va a ser Para la ensalada Jenny Y la Jenny Está cocinando Hasta los diablos Cocinando Hasta con porrazo Va a caer Ya de tanta fuerza Porque nosotros Somos trabajadores Lo que pasa es que No nos gusta Demostrarlo Sí Porque si no La cocina Fría mucho Pero es que Espere Ahorita Les voy a explicar Por qué Me sorprendo Tanto